All right, así que esta es otra estrategia, una de mis favoritas también, 180 Profit Booster, que ahora se llama Face Changer, en Smart Shards 2, y esta usa lo que se llama anillados. Vamos a usar el 8 y el 20 como filtro de tendencia, para ver si está en tendencia alcista o si está en tendencia bajista. En esta se puede negociar solamente en dos temporidades, así que está en el diario o en el gráfico de 4 horas. Ok, siempre el Risk to Reward, ok, vamos a usar un standard de 1 a 1, así que ahí podemos poner en Smart Shards el 1 a 1. Y tenemos que ya haber conocido anillados, que vamos a aprender lo que es un anillado. Un anillado bajista, lo que llamamos en inglés Ring Low, es el mercado viene bajando, pero es un patrón de dos velas. Y la clave aquí es que este es el alto de la vela, número 1, la vela número 2 tiene que ser más bajo. El punto alto. Y también cuando vemos los puntos bajos. Ok. También, y este es más fácil verlo en barras, así que vamos a aprender cómo cambiar el chart. Se mira más fácil. Lo puedo hacer en velas, pero casi lo hace más fácil ver las barras. Así que tenemos que ver un punto bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. Así que los dos tienen, si los dos no están, no tenemos un Ring Low. Ahora nuestra entrada va a ser aquí. Vamos a poner un Buy Stop. Entry. Y vamos a poner nuestro Stop aquí abajo. Vamos a entrar aquí, nuestro Stop aquí abajo. Y como siempre, medimos el Stop a la entrada. Así que jalamos nuestra herramienta y nos dice a dónde vamos a poner. Lo mismo tamaño del Stop va a ser donde ponemos nuestro Take Profit. Esto es lo que se llama un Ring Low o una anillada bajista. Así que queremos ver algo así. Baja, baja, boom. Y en cuanto rompe el alto, estamos dentro del Trade. Y este es un Trade de altísima probabilidad. Esto es Ring Lows. Y la clave que queremos ver que viene bajando. Si ha hecho otro Ring Low aquí y viene con barras rojas, que es lo que nos gusta, y te hace Ring Low, es muy poderoso señal. Porque solo te va a activar la orden cuando activa este bar. Ok, así que tú miras tendencia y de ahí empiezas a ver el retroceso. Y de ahí te hace barra 1, 2. Vamos a ver si esta activa y nos vamos a la alza. Ahora, muchas veces, si este día no activa, tienes que anular esta orden porque a lo mejor te hace otro Ring Low. Entonces, tienes que ajustar tu entrada aquí y tu Stop Lows aquí. Y a lo mejor el otro día te lo puede hacer otro Ring Low. Y esto se convierte en nuevo barra 1, nueva barra 2. Y tu entrada aquí, tu Stop ahí. Ok. Lo mismo va a ser para Ring Highs. Que Ring Highs es la señal opuesta. Ok. Que vemos barra 1, barra 2. Ok. Y aquí, lo mismo al revés. Tiene que haber un alto más alto. Y un bajo más alto. Ok. Y vamos a entrar en cuanto rompe este bajo. Así que aquí vamos a poner, recuerden que el tipo de orden que usamos para la baja se llama South Stop. Porque una vez ya formó esta barra, y está abriendo esta barra, es cuando podemos poner nuestra orden pendiente. Porque nosotros no sabemos todavía si barra 3 va a activar. Porque se puede mantener. Pero ya una vez barra 3 empieza a caer. Ahí nos activa. Y tenemos el trade bajista. Aquí ponemos nuestro Stop. Y medimos del Stop al punto de entrada para nuestra meta. All right. Así que vamos a ver ejemplos. Ver aquí a Smart Charts. En Smart Charts. All right. Recuerda que le cambiamos. It's 180 Phase Changer. In a Profit Booster, ahora es 180 Phase Changer. Y agregas. Entonces ahora tienes la estrategia. Puedes cambiarla. Si esta es tu, como ponerla en orden que quieres. Y entonces este solo te hace Flash diario y 4 horas. Así que vamos a ver ahí Dollar Cat. Y aquí lo podemos cambiar a Bars. All right. Así que como el 8 está abajo del 20, vamos a tener aquí me hace un alto más alto y un bajo más alto. Así que ahí tengo un potencial Phase Changer. Y ya tienes tres barras consecutivas. Así que aquí no sabemos si va a romper a la baja o a la baja. Pero aquí mira cómo me pone mi entrada. Mi Stop arriba de esta barra. Y ya me dio uno a uno. Ahí te pones arriba. Solo te está enseñando el Trade bajista rojo. Así que pones aquí Sell. Ya te calculó. Así que aquí digo quiero ponerlo. Ya me pone mi Trade. Así que voy a Pending Orders. Tengo esa Pending Order. Y esa me gusta por la razón, right, que aunque estemos en el Power, right, que puede romper a la alza. Si rompe el bajo de esa vela, quiere decir que quiere cambiar su dirección. Recuerda que el Dollar Cad va a ser lo que hace el petróleo. Porque me parece que el cañadiense corre con el petróleo. Así que si el petróleo sube, el cañadiense sube, el dólar baja. Y aquí estamos viendo, siempre estamos viendo la dirección de la moneda en la izquierda. Así que si el petróleo empieza a subir el lunes o el domingo, tumbaría este precio a la baja. Así que eso tienes que tener cuidado cuando estás superando el Dollar Cad. Y eso es algo que muchos novatos no toman en cuenta. Solo miran el Pattern y no chequearon el petróleo. Entonces siempre tienes que chequear el petróleo para esa. Miramos Libra Yen. All right. Así que aquí había hecho, miren cómo tenía múltiples bajando. Roja, roja, roja. Y tenía, no solo viendo los rojos, viendo los bajos. Alto, más bajo, bajo, más bajo. Y puedes ver cómo en barras se mira más fácil. Así que aquí puso la entrada y el Stop. Ahora ya te hizo una nueva. Así que el domingo se va a ajustar. Porque en cuanto abra la barra del domingo, entonces ya hizo un nuevo Ring Low. Así que tu entrada, tu Stop. y está buscando los Ring Lows. Voy a abrirlo aquí en Smart Charts 1. So para enseñarte algo. Vamos a hacer clic en Pair. Ok, y aquí puedes ver a Trades. O sea, en todo lugar donde hay flechita, eran Potential Trades. Así que, por ejemplo, aquí puedes ver a Ring Low. Y te dio el Target. Ring Low. Target. Ganaste dos. Aquí, aquí, Ring High. Perdiste. Ok, porque miren cómo subió. Sacó el Stop. Solo te activó. Sacó el Stop. Tienes dos ganadores. Un perdedor. Aquí ganaste. Llegó a su Target. Tres ganadores. Aquí, what? Ring Low. Este activó cuatro ganadores. Este activó perdedor. Activó perdedor. Activó ganador. Activó ganador. Activó perdedor. Activó ganador. Así que puedes ver que tiene un muy bonito. Y por eso es importante manejar bien tu risk. Porque estás haciendo, vamos a decir, ganaste 2%. Ganaste 2%. Perdiste 2%. Ganaste 2%. Perdiste 2%. Ganaste 2%. Ok. Y la neto es lo que queremos salir. Así que hay 4, 2, 4, otra vez 2%, 4%. Si terminaste el día o la semana con 4%, es fabuloso. A ver si puedes crecer tu cuenta a 4% todas las semanas. Estás haciendo muy buen trabajo. Miremos aquí. Así que si lo estás viendo en. Aquí. Voy a borrar todos los drawings. Y quieres ver en bars. Para poder ver los ring lows. Aquí lo puedes ver. Así que miren esta. Esta sería barra 1. Barra 2. La entrada abajo. Stop. Y ese fue ideal. Porque ahí tenías el 20 promedio móvil. Y venías subiendo. Así que ese fue bonito. Igual puedes filtrar los mejores ring lows. Cuando viene bajando. Como aquí. Ring low. Ring low. Ring low. Entrada. Stop. Y subió. Ring low. Ring low. Entrada. Stop. Subió. Y ahí múltiples lows. Ring low. Entrada. Y solo está tratando de agarrar ese. Pequeño. Vamos a ver aquí. Euro dólar. Por ejemplo. Por ejemplo. Euro dólar. Tiene. En el daily. Muy bonito. Casi del libro. Así que lo puedes ver como velas. O barras. Que se haga más fácil. La clave aquí es. Y cuando miras múltiples bajando. Eso es más fuerte. Tienes un bajo. Un alto más bajo. Un bajo más bajo. Así que tu entrada es. Arriba. Y tu stop. Abajo de esta de acá. Así que stop. Y aquí pondrías un buy stop. Y estamos buscando. La movida. La alza. Ahora. Recuerden que siempre cuando estás negociando. Cualquier pair. Es bueno ir a ver. Este chart. Ok. Para ver la dirección. Cuando estás negociando cualquier par. Con. El dólar. Quieres ver el UUP. El UUP es. El índice en la bolsa. Es un ETF. Que puedes negociarlo en la bolsa. Valores. Ok. Pero te dice. La fuerza. Del dólar. Ahora. Aquí. Hemos visto que. Casi en la última semana. Ha hecho un pullback. Porque el dólar venía en picada. Y regresó. Que es normal. ¿A dónde iba? Cuando hay una tendencia. Le gusta regresar al 20. Así que ahora estamos en el 20. Ok. Y ahora hemos tenido. 1, 2, 3, 4 días consecutivos. A la alza. Ok. Así que aquí podríamos empezar a buscar un patrón. De cambio de dirección. De cambio de dirección. A la baja. En el euro dólar. Perdón. En el dólar. Ok. Así que el dólar. No tiene. ¿Veis? ¿Qué nos gustaría ver? Por ejemplo. Una barra roja. Que vamos a ver. Esa estrategia. Y de ahí entrar abajo. O nos gustaría ver. Un doji. Y de ahí entrar abajo. O nos gustaría ver. Un shooting star. Y de ahí entrar cuando rompe el. El bajo. Pero ya estamos. En un lugar ideal. Para buscar un bajo. Quiere decir que el dólar. Ok. Si esto nos da señal. Estamos viendo que el dólar. Va a perder valor. Seguir viendo pares como la libra. Contra el dólar. Viendo pares como el euro. Contra el dólar. Ahora. Y esto también es ideal. Muy importante entender. Esta correlación. Para. Invertir. En la bolsa también. Porque. Miren aquí. El dólar venía bajando. Cuando el dólar se develita. Las acciones se hacen más baratas. Ok. Así que. Idealmente queremos ver. Que el dólar. Empiece a caer. Y eso quiere decir que el SPY. Empezaría a subir. Así que. Y eso es lo que ha causado. Porque. Si el dólar se pone más barato. Las acciones se ponen más barato. Porque las acciones negocian. En dólares. Ok. Así que. Y yo creo que va a haber continuación. Porque miren como salió. Y aquí. Hemos negociado varias veces. Cuando dije. Los green bar ignored. Green bar. No. Que vamos a cubrir ese. Green bar. Nord. Y de ahí ir a la. A la baja. Así que esto es muy importante. Muchos traders de Forex. no miran el índice. No miran el índice del dólar. Aquí también pueden ver. Y XY. Este es el contrato que negocian en el. En el future. Right. Es el mismo gráfico. Solo unos el ETF. Y los otros el. Index. Solo que este no lo podrías. Negociar en la bolsa. Puedes decir así. Ok. Esto es solo como un índice. Para ver el. Cómo está haciendo el dólar. Contra todas las otras monedas. Así que estamos viendo lo mismo. Después de romper este. Bello banderín. Ya ha tenido esto. Pero ya tenemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y miren como esta cerró. En el índice. Refleja un poquito mejor. Right. Que es DXY. Que el ETF. Pero el DETF. Se ajusta todos los días. Cuando abre la bolsa. Este no cierra. Así que puedes ver el chart. Un poquito mejor en el DXY. Ok. Ok. Pero si vas a poner. Un trade en la bolsa. Tendría que ser en el UUP. Right. Y pondrías un PUT. Si no te da la señal. Pero ya aquí nos está dando. Después de una subida. Esto es lo que se llama. Un hombre colgado. Así que. Nos está diciendo posible cambio. Y está. En el 20 promedio móvil. Así que vamos a ver qué hace. El lunes. Y de ahí. Porque si vemos. Este empezar a bajar. Va a ser bonito. Empezar a buscar. Trades. Por ejemplo. Euro dólar. Que yo creo que. Ya nos está diciendo que. Empecemos a buscar un trade. Potencial alcista. Mira como tuvimos rojo. 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 Martillo invertido. Que esto sería alcista. Aquí. Aquí. Libra dólar. Lo mismo. Rojo. 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 Hemos tenido. Una. Dos. Tres. Cuatro. Que pueden aprender. Le pusamos mucho en la bolsa. A ver que es. Consecutiva. Es como aquí. Miren. Rojo. 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 Martillo invertido. Rompe el alto. El martillo invertido. Y agarraste la movida. Cuando esto está subiendo. Quiere decir que el dólar. Es en la época. Donde vimos que el dólar. Estaba debilitando. Eso es lo ideal. Quieres. Enfrentar. Una moneda fuerte. Contra una moneda débil. El australiano. Come todo. También dando potencial señal. Miren. Miren como rojo. 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 Martillo invertido. Dentro. De una vela. Así que. Trade arriba. Y este dólar australiano. Es otro que se llama. Un commodity currency. Commodity currency. El dólar australiano. Tiende a moverse mucho. Con el oro. Tiende a moverse junto con el oro. Así que si el oro. Como estamos viendo señal. En cista. El australiano. Tiende a moverse junto con el oro. Australia es uno de los. Productores grandes de. De metal. Copper. Cobre. 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 Y oro. Y el dólar. Así que lo ideal sería ver oro subiendo. Como estamos empezando a ver. El índice. DXY. Que es el que vemos del dólar. Relojando. Y entonces enfrentas. El que va a tener la mayor movida. Es la moneda. Que está fuerte. Contra la moneda. Que está. Débil. Creo que la próxima semana. Hay bastantes. Opportunities. Ok. Así que. La estrategia. Right. Regresando. Ahí estamos buscando. Aniadas. Y ahí tendrías. Después vamos a ver los otros. Pero ahí estamos viendo. Un potencial. Aniado. En. EURUSBALL. Ok. Porque tienes. Y ese sería del libro. ¿Por qué? Porque tienes. Uno. Mira como te hizo. Esta era barra una. Bajo. Más bajo. Ok. Barra dos. Tenías tu entrada aquí. Y tu stop. Ahora. ¿Qué te hizo? Este se convierte. Barra una. Barra dos de nuevo. Ok. Hizo otra vez. Un bajo. Nunca activó el trade. De ahí otra vez. Este se convierte. Barra una. Barra dos. Tu entrada aquí. Y tu stop. Ahora. Como está sobre el veinte. Ahí está. Nuestro favorito. Trade. Cuando está. Ok. El anillado. Solito. Suerte. Y con esto. Así que. Viendo los charts. Podríamos. Si el dólar empieza a bajar. Yo creo que nos está diciendo que. Que el SPY. Que ahí pueden estar listos para un trade. Si invierten en bolsa. Por eso es bueno. Entender los dos mercados. Porque viste. Es como uno te ayuda. Ver ciertas cosas. Tienes que ver los commodities. Tienes que ver el petróleo. Tienes que ver el oro. ¿Ve? Para negociar divisas. O la bolsa. Pero viendo esto. Ok. Si rompe este alto. Ahí me dice que viene. ¿Ve? Sí. Y muy probable el dólar. Va a estar rompiendo la baja. El DXY. Terreno rompiendo la baja. Y ahí. Puede presentarse. Un muy bonito trade. Para jugar. Un semanal. Podemos estar listos. Y esos te dan bastante porcentaje. De retorno. Ok. Si yo estoy viendo el chart. Yo todavía creo que vamos a ver. Nunca trato de adivinar el market. Porque todos. Uno reacciona basado en el gráfico. Ok. Pero yo creo que el FED. ¿Ve? Hoy estaba viendo. Siempre cuando estoy viendo trades. Tengo encendido CNBC. Recomiendo ese canal. Es bueno. Aprendes mucho de cómo funcionan los. Los mercados financieros. Y están hablando. ¿Ve? Del FED. Posiblemente. Y para las tasas de interés. Es todo lo que hace el FED. Que puedes poner aquí. FED Meeting. Federal Reserve Meeting 2020. Como se acerca la próxima. Reunión. Que es esta. ¿Ve? Julio 28 y 29. Y de ahí tenemos. Septiembre 16. Y estas son. Reuniones que están ya programadas. En Reserva Federal. Ok. Siempre tiene. Reuniones programadas. Obviamente este año salió. Como esta fue unscheduled. Y esta fue unscheduled. De emergencia. ¿Ve? Por lo que estaba pasando con Corona. Virus. ¿Ve? Tuvo que tener un. Meetings. Usualmente tienen ocho programadas en el año. Y bien poquitas veces. Solo cuando hay una mega. Que sale ahí fuera. Dice. Vamos a cortar rates. Pero. La anticipación. Es que posiblemente. En este meeting. O en esta. Ok. Es que. Usen la táctica. Nunca usada. Lo que hablamos ayer. De tasas de intereses negativos. Y también. Esa reunión. Vemos. Si están comprando más. O menos bonos. Y ahora que están comprando. No solamente bonos de. Gobierno. También. Pueden comprar. Bonos de empresas. Porque las empresas emiten acciones. Emiten bonos. A ver. Así que eso va a ser interesante. Ahora. En. En la bolsa es importante. Y en las divisas. Hasta más importante. Porque. Lo que hace el Fed. Mueve. Porque si. Si van a tasas de intereses negativas. En julio. Y en septiembre. El dólar. Va a perder. Valor. Porque obviamente. Todo el mundo va a querer vender. Dollars. Ok. Para no tenerlo en el banco. Porque no va a ganar. De intereses. Y eso causaría. El rally. Que eso es lo que está causando. Lo que está aguantando. La bolsa. Por ejemplo. Porque. Esta subida. Es. Por el Fed. Es gracias al Federal Reserve. Que está aguantando. Está usando. Las armas nucleares. Lo que nunca han usado. De tanto dinero. En presión. Es como inyectarle. De esteroides. Y aquí le inyectaron. Una dosis. Inmensa. Nunca he visto. La dosis más grande. Que han inyectado aquí. Que eso es lo que ayudó. Si no. Este mercado estaría. En picada. Pero. ¿Qué va a pasar? Van a inyectar. Otra dosis de esteroides. Pero llega un punto. Donde yo creo. Que el esteroides. Se va a agotar. Y vamos a ver esto. Eventualmente. ¿Cuándo va a ocurrir? El gráfico. Nos va a decir. Correcto. Destruyen. El valor. De lo que ahorran. A José. Que dice. ¿Qué opinas de ver? Disculpa. Si me salgo del tema. De las cryptos. No entiendo. Bad cryptos. Si. En. En smart charts. Un click. Así que te hace. Así que alguien. Que nunca ha puesto un trade. Puede. Puede negociar con smart charts. Porque. No tiene que saber. Ni calcular. El entry. Y stop. Y por eso se llama smart charts. Lo hace mucho más. Fácil. Miremos aquí. Por ejemplo. Euro dólar. Miren como tiene. Él encontró el ring. Veo. Ese es el mejor trade. Del face changer. 180 face changer. Entonces. Si me pongo arriba. Mira como se dice verde. Así que me está diciendo. Casi para que tú no equivocarte. Que es un trade alcista. Ok. Pero igual tiene la flechita. A la alza. También diciendo. Que es un potencial. Anillado. Alcista. Y hago click. Y miren como ya me despliega. A donde le voy a poner mi entrada. Mi stop. Ese es el. Basado en la regla. Si tú quieres modificarlo. Puedes subir esto. Y bajarlo. Pero no. Deja que Smart Shards. Haga. El trabajo. Lo único que cambiarías. Es aquí. Right. Ahora. Yo recomendaría. Nunca poner más de 2% por trade. Y eso ya sería alto. Right. Así que estás buscando. Ganar 2% o perder 2% de tu account. Si lo quieres bajar a 1. Puedes poner 1. Si tienes una cuenta chiquita. A lo mejor vas a tener que subirlo a 3. Y aquí puedes modificarlo. Así que aquí. Si quiero poner trade. Ya me dice que me va a poner mi entry. Stop. Hago click. Y apuso trade. Por eso estamos tan emocionados. Investimos mucho dinero en desarrollo de Smart Shards. En esta 2. Y se puede usar en cualquier platform. Right. Porque es como web basic. Muy fácil de colocar el trade. Right. Alguien novato. Corta. ¿Cómo calculamos el 2%? Así que tú tienes que decir. De tu entrada. A tu stop. Cuántos pips hay. Ok. Así que. Si por ejemplo aquí hay. Vamos a hacer una lección. ¿Viste? Como calculado. Dejámoslo para la otra lección. Por ahí. Básicamente tú miras. Hay 80 pips. Ok. Y basado en esto. Podemos calcular. Y qué tamaño de tu cuenta tienes. Ok. Y cuando ya tienes los pips. Te voy a enseñar la formula fácil. Para hacer la calculación. Y te va a decir. Qué tamaño en el lote. Puedes colocar. Si puedes colocar un mini. Un micro. Para no pasarte el 2%. Que aquí es donde yo miro. Que 99.9. De los novatos. Hacen el error. Ok. Que. Que. Que es lo bueno. Right. Smart charts elimina. Ese error de money match. Que es lo más grave. Yo he visto a traders poner 50% de riesgo en su trade. Eso es gambling. Right. Eso no estás trading. Si pierdes esa transacción. Pierdes mitad de tu cuenta. O muchos con 20%. O 25. ¿Por qué? Porque solo están calculando. Oh. Quiero ganarme mil dólares en ese trade. Pero están viendo que solo tienen mil. No están manejando correcta. Su risk. Así que Smart charts elimina. Ese. Error. De. Solo te va a calcular. El error de donde. Pone tu entry. Tu trades. Así que. Es como. Yo digo. Alguien. Novato. Right. Puede poner. Empezar a poner trades. Casi de inmediato. Right. Si. Solo prendiendo la strategy. Y encontrando. Lo único que tú tienes que hacer es. Filtrar. Y encontrar el mejor. Porque él te va a dar. Sugerencias. Estos son sugerencias. Pero de ahí tú miras. Vimos múltiples. Pero lo que más nos gustó. Fue el euro dólar. Y solo. Solo entran los bonitos. Así que ahí gano. Si gano. En ese trade. 2%. Y tu meta es. Y tu meta es. Sacar. Que un 4% a la semana. Serían 16% al mes. Le estás ganando a todos los money managers. Del mundo. Correcto. Si no toma el trade. Porque no activó. Entonces. Baja a pending. Y tú dices. Ok. El euro no activó. Voy a pending. Rate trades. Pending. Y cancelo el trade. Ok. Ok. Y aquí mismito. Puedes. Abrir el account. Con este broker. En el futuro va a haber otro broker. Right. Start verification. Y ahí puedes abrir tu cuenta. Para ya conectarlo. Y ya poner trading. En tu account. Así que vas a. Y aquí puedes adquirir. El smart shirts. Right. Fork smart shirts. Tenemos el mega promo. Normalmente en julio va a costar triple. Esos son los precios de. Lanzamiento que tienes el software. Y ya la data por un año. Por 99. Ya después de julio va a ser un precio normal. Que tienes que comprar el software. Más la data mensual. Aquí tienes todo. Y mantienes ese precio anual. Por la data por vida. Y coges las. Estas strategies. Cinco strategies. Right. Que tienes el volatility reversal. El T wave. Y. Esta que estamos viendo ahora. Right. Y tienes dos más. Que solo necesitas una. De verdad. Right. Pero aquí ya vas a poder. Después cuando aprendas estas. Tienes la opción de. Adquirir más strategies. Pero. Solo con esas tres. Son una de mis favoritas. Right. Que son muy poderosos. Right. Viendo los martillos. Los añados. Los false breakouts. Preguntas sobre. El alineado. Esta estrategia. El 180. Profit booster. Que ahora se llama. Phase change. Right. Le cambiamos. Porque esta cambiando. De fase 1. A fase 2. Right. Porque. Lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo. Euro dólar. Por eso le cambiamos el name. Que es más adecuado. Aquí era fase 1. Fase 2. Y lo que queremos ver. Fase 1. Es cuando está en tendencia. Fase 2. Retomando. Este es un retroceso. Esto no es la tendencia. Y lo que queremos es ver. El trade ideal. Es agarrar el comienzo. De la fase 1. De nuevo. Y después va a ser esto. Right. Phase 2. Y de ahí fase 1. ¿Preguntas? Alright. Vamos a ir a. Ver la siguiente strategy. Para ver esta. Es mejor cambiarlo. A barge. Si lo estás haciendo en MetaTrader. Vamos a decir. Yo quiero ver euro dólar. Y lo quiero ver. En barras. Ok. Lo puedes ver aquí. Lo que quiero ver es. Bajos. Más bajos. Y alto. Más bajos. Pero las barras. Aquí está el botoncito. Para las bars. Ahora. Si pones. Si no pones la plantilla. Las barras no te salen. Bonitas. Si pones. La que te di. Miren la diferencia. Que es la misma del Profit Booster. Entonces las barras se miran más bonito. Ok. Ahí están las barras rojas. Y verdes. Y lo que queremos ver es. Right. Esta es fase 1. Esta es barra 1. Barra 2. Así que la entrada es aquí. Está o plus abajo. La clave es ver los altos. Si los altos son más bajos. Porque queremos ver el alto más bajo. Y el bajo. Porque a veces te puede hacer. Como en un harami. Right. Te puede hacer algo como así. Eso no es fácil. Porque solo te hizo los bajos más bajos. Los altos más bajos. Pero no te hizo los bajos más bajos. Tienen que ser los dos. Right. Para que sea un anillado. Ok. Y miren aquí. Por ejemplo. Si te dio este anillado. Miren como aquí. Barra 1. 2. Esta no hubiera sido buena entrada. Hay los mejores anillados. Sobre la 20. Miren aquí. Aquí te dio otro anillado. Bajo más bajo. Bajo más bajo. Sobre la 20. Ese fue un bonito. Trade ahí. ¿A qué hora empieza el día de Forex? Cada broker es diferente. Así que eso dependiendo de tu broker. Casi siempre. El corredor que tú usas. No abre y cierra. Cada broker. Crea las velas. Por eso puede haber un poquito de diferencia. Entre corredor a corredor. En las velas. Porque. Casi ellos van a determinar el cierre. Para abrir. Como no hay una bolsa. En sí. Cada broker usa un diferente horario. Pero casi todos usan 5 pm. De donde ellos están. Así que tienes que ver. El broker. Pero esa es una de las preguntas que. Haces tu broker. Cada broker tiene diferente. Entry ahí. Tienes. Tienes.